Por eso fue correcto decir no a la ALCA, porque si no, los dramas que estamos atravesando en estos 10 meses de Milley no hubiéramos estado recorriendo en el transcurso de estas casi dos décadas que van desde el no a la ALCA. Lo que tenemos que ver es que si en aquel momento pudimos pararlo, si en aquel momento pudimos enfrentarlo, lo pudimos hacer porque hubo una mancomunión entre el desarrollo de la organización y la movilización popular y los que gobernaban. Necesitamos cambiar a los que gobiernan y seguir desarrollando la unidad del movimiento popular. Hola, ¿cómo les va? Estoy diciéndole a mi amigo y compañero de todo momento como la cubana sello rojo, por lo cual delata mi avanzada edad, que lamenté ayer que estuve buscando en los sitios de apuesta, ayer, hoy es miércoles, vio, usted nos ve el sábado, no haber entrado, no pude entrar por alguna razón, no quieren que gane plata. Saltó la banca. Ah, tampoco la pavada. Viste un comerciante francés, muchacho, que debía tener unos pesos, hubo 30 millones de euros. No, no sabía, no sabía. A mano de tramo. Voy a reconocer que, si el fútbol no es lo mío... La política también. No, es la apuesta, la apuesta, la apuesta, la apuesta tampoco, la apuesta tampoco. Y yo jugaba cualquier... gané tres cenas, pero bueno, gente como Eduardo, que decía, no, porque la negra era... No, 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 el americano profundo, el americano sin laburo, el americano que cuando ganó Trump contra el establishment la otra vez, encontró que se abrían fábricas en Detroit, que tenían posibilidades de trabajo, que la inflación era del 2, 2, igual que acá, el 2, ¿no? Acá ahora están perdiendo por el 2 mensual. Claro. Pero falta. Claro, falta un poco, pero vamos camino, ¿no? Del 2, ahora es del 4. Eso lo desestructura, lo desequilibra. Pero, ¿por qué deberían haber votado a esta mujer? Pero era cantado. No pensé, ahí sí te doy por ahí la derecha, no pensé, yo me quedé como hasta las 2 de la mañana mirando la cara de loco de Thor de la CNN en español, porque claro, la CNN jugaba para Kamala Harris, lo mismo que los medios hegemónicos de acá. No vayan más, muchachos, ¿para qué les pagan a esa chica, al otro, al doctor que fue a Miami? A mí lo que me sorprendió, por lo que veo algunas repercusiones hoy, las pocas horas que han transcurrido, digamos, hasta ahora, desde las elecciones, la fuerte tensión entre demócratas y republicanos. Yo pensé que era un fenómeno, lo confieso, más sudamericano, latinoamericano, pero ahí, o sos republicano, o sos demócrata. Sí, que son lo mismo. Y sí, no, no, bueno, los intereses estratégicos de la potencia... Es el país. Es el país. Pero me sorprende, es como el Boca River, ¿no? El que toman partido, le ponen vemencia... Y, a ver, y el personaje, las fichas, las fichas las juega fuerte, y hay algunos muchachos de, ¿cómo se llamaba la serie? Y la ley del revólver. Hay alguno, el hombre del rifle, bueno. Hay algunos muchachos que, ¿viste? No hace mucha falta. Ahora, parece, lo voy a traer para acá, ¿eh? Lo voy a traer para acá. Porque parece que alguna de esas cosas, nuestro presidente también está aplicando con fuerza. Se trajo al embajador que teníamos allá, lo puso de canciller, a huerten acá, en la Argentina. Empezaron a barrer fuertemente con parte de la diplomacia y sus tradiciones en la Argentina. Me parece que estamos trasladando alguna metodología parecida para acá. Lo que no sé si sabe mucho o algo de política exterior huerte. ¿Y huerte? De negocio seguro que sí, pero de política exterior no sé. A mí me va, yo que sí, está bien. Bueno, a lo mejor usan la política exterior para hacer buenos negocios personales también, ¿no? Usted estuvo ahí. Sí, pero es difícil, ¿eh? Hay un sistema, hay distintos ministerios, pero bueno, siempre se utiliza seguramente los contratos. Yo, lo único que digo es que los que tendrían que estar presos siguen libres. Vos tenés la misma edad que yo. La familia Mondino, una familia de estafadores, de garcas, de arruinadores, de laburantes, de ahorristas. Y todos libres y encima a esta mina, a esta mujer la ponen de canciller y dice las barbaridades más grandes. Bueno, eso ya es un circuito de poder. Por eso te digo, este gobierno se ha rodeado de alguna gente de mucho poder, en el mundo económico me refiero, y los cobijan ahí para seguir multiplicando su fortuna. De alguna manera, te digo, es la historia de buena parte de la política argentina, pero me parece que ahora es más desembozado. Sí, sí, no tiene pudor, no tiene pudor, no tiene límite. Entonces, bueno, estamos un poco en esa situación. Y por ahí, bueno, acá pusimos, digamos, el comienzo, tu cierre en el Congreso, en la jornada esa, de homenaje al ALCA. No al ALCA. No al ALCA. De homenaje al no al ALCA, claro, está bien. Yo creo que América Latina, a los gringos les importa México y Brasil. ¿Lo demás? No, lo demás son nuestras riquezas. Es el litio, si lo necesitan, es el cobre, si lo necesitan. Pero no te van a dar nada a cambio. No, ¿quién dijo que van a dar nada a cambio? Ah, a mí. Se lo vienen a llevar. Es como, ¿viste, te suena ese tipo, esa cosa de la colonia? Cuando venían hace algunos años, 500 y algo, a esta zona y se llevaban todo lo que les interesaba. El oro, el cobre. Sí, sí, claro. No, no, eso sí. La diferencia es que a lo mejor a ellos no les interesa tanto nuestras potenciales agrícolas o ganaderas, porque en eso competimos, ellos tienen buena producción. ¿Están subidos? Por eso, con eso competimos, ellos tienen buena producción. Mirá, alguna vez alguien me dijo, no, ¿cómo vas a ese país de merda que no se come bien? Viste, con el correr de los años, yo dije, pero ¿qué les pasa? La gente realmente tiene una visión distorsionada. No se come bien si vas a comer hamburguesas a Miami o panchos al Central Park. Pero, esto que acabas de decir, tienen una riqueza. Sí, sí, fenomenal, fenomenal. Américolo, ganadera, litio, puedo estar de acuerdo con vos. No, no vienen a buscar cosas puntuales que necesitan para su desarrollo. Eso y no solo ellos, vamos a ser francos. Ahora, se han ido desarrollando otras potencias en el mundo que también, para continuar su desarrollo, necesitan algunos de los nuevos minerales, como el caso del litio, algunos de los viejos minerales, como el cobre. Ese tipo de cuestiones les interesa. Por supuesto, hay una crisis, una transición, en mi opinión, energética, que la Argentina la puede utilizar muy bien con estas fabulosas reservas que hemos encontrado de petróleo y gas, que no solo nos logran, podemos autoabastecernos hacia la Argentina, sino que estamos en capacidad exportadora. Así como se puteaba contra Cristina, que estaba haciendo el tema de Vaca Muerta, o el gasoducto, bueno, se acaba de terminar esta semana el gasoducto de Reconverso del Norte. Que lo van a usar ellos. Lógico, y ya este año va a quedar en la Argentina, se estima, más de 8 mil millones de dólares de ingresos que vienen por la exportación de gas y petróleo. Entonces, la verdad, Argentina tiene unas reservas muy importantes. El tema es quién se las queda. ¿Quién se las queda? Este es el tema. Todas nuestras riquezas, no me miran así con sornas. Usted sabe quién se las queda. Yo no, usted tampoco. La mayoría de los que nos ven tampoco. Y usted tampoco, así que no piense que acá va a venir Trump a hacer una visita de cortesía, a traerle plata a este psiquiátrico que está en el poder, porque no va a ser así. Sáqueselo de la cabeza. Estos tipos odian a los pobres. Entonces, ni usted, ni Eduardo, ni yo, ni nadie del 70% de los argentinos va a recibir algo de esto que pasó en el día martes en los Estados Unidos. Empezamos con un análisis desde otro lugar, que ya estuvo en el programa, con un analista político. Y después vamos a tocar, de cotelete, vamos a tocar... Ahora, yo sigo insistiendo con que mi ley está totalmente de internación. Decir que su amigo, ese que tiene en la foto y esté allá... ¿Y los que lo votaron? No, no quiero ofender a nadie. Ya demasiado lo tengo a mis socios. Decir que Alfonsín fue un golpista... Dale, empezamos con política de Estado. Esto es Somos y esto es nuestro regalo a usted para que discutamos juntos sobre la política nacional e internacional. Bueno, tenemos alguien que puede hacer un fino análisis político. No sé qué pensaba él antes del martes, pero si pensaba como yo, pensaba como mi compañerito. Gracias, Edgardo Moca, por venir. Gracias a ustedes. Sáquenle la anteojera al hombre. La ideología lo tiene mal. Yo le decía, uno en la introducción, uno confunde a veces deseo con realidad. Y la verdad que no hay mucha diferencia entre los dos, desde el punto de vista del grupo del poder. Pero las formas a veces confunden con el contenido, ¿no? No sé. Sí, hay cosas que se escapan de la mirada. Porque además hay un problema, que es que en Estados Unidos había dos variantes, como suele ocurrir en Estados Unidos, dos variantes aparentemente muy trispadas en su lucha electoral, pero cuando uno rasgaba un poquito, la diferencia no era para tanto, digamos. O sea que a mí me parece que Trump tiene el encanto de lo distinto, tiene el encanto de la transgresión, lo usa con mucha fuerza y con mucha inteligencia. Y yo creía que ganaba Trump. También creía que ganaba Trump. Yo creía que ganaba Trump. Pero mirá, ayer le hicieron una nota a un gringo de traje impecable en Nueva York. Nueva York, Estado ultra recontra demócrata. Y se lo hizo una de estas chicas de los medios hegemónicos. Tenía una cara de orto pobrecita con la respuesta. En cuanto el tipo iba contestando, la cara de la entrevistadora se iba... ¿Entevistadora argentina? Argentina, claro. Medio hegemónico, dije. ¿Usted conoce medio hegemónico? Ah, medio hegemónico. No, no. Me la perdí, me perdí ese giro. Claro, bueno. Ese giro lingüístico. Bueno, y le pregunta a este cristiano o evangelista, no sé, protestante, no sé qué sería, muy bien impechable, dice. Bueno, ¿a quién va a votar? A Trump. Y ahí la cara empezó a transformarse. ¿Y por qué? Y porque los americanos, para empezar, no queremos más la raza. Y los demócratas siempre nos llevaron a la raza. Y segundo, porque cuando... En nombre de la paz, habría que haber agregado. Ah, bueno, no daba para tanto. Y segundo, porque cuando estaba Trump la inflación era del 2. Ahora es del 4. Game over. Se terminó la entrega. Claro. Sí, las cuestiones materiales concretas que movilizan. Y yo creo, desgraciadamente, que del sistema político de Estados Unidos, creo, de nada estoy seguro a esta altura. Pero creo que en el sistema político de Estados Unidos, tal cual es, es muy difícil que aparezca la posibilidad de un cambio radical, de un cambio fuerte. Que está demasiado controlado la manija del sistema. Hay una cosa que es muy simple. Los presidentes pueden ser unos u otros según el resultado electoral. El tesoro lo maneja siempre lo mismo. Eso es un personal permanente de la Casa de Estados Unidos. Sí, sí, mucho. Sí, no, últimamente no soy... No, 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 la época nuestra, de los 17, 18, 20. Película de la década del 70. Que me quedó marcada porque dije, no, esto está tan loco. ¿Qué va a ser así? Jane Can. No, no la tengo. Rollerball. Ah, Rollerball. Jugaban dos equipos a ver quién mataba a quién. Ah, claro, claro, sí, sí. Pero ¿quién lo manejaba? La corporación. Sí, sí. Entonces, lo que dice Edgardo, viste... Sí, es... Ahora, hay un tema que a mí me da vuelta... Escuchando lo que decía Edgardo, se me revuelve un poquito en la cabeza. Porque yo pienso y he adoptado esa fórmula, ese formulismo. Digamos que Estados Unidos es una potencia en decadencia. Y han surgido otras potencias en el mundo. En el caso de China, India, Rusia, Irán. Irán. Bueno, uno como lo tiene de vecino, parece que no lo subestima un poco. Si es vecino, ¿cómo va a ser importante? Claro. Pero una potencia en decadencia no tiende a trastocar usos y costumbres en algún momento? ¿Se adapta que es decadente o va a ser de alguna forma? No lo sé. Simplemente es un interrogante frente a una situación que estamos viviendo. Pero a lo mejor lo de Trump es parte de esa... Porque ya no es un problema demócrata o republicano solamente. Es una forma de expresarse, de contactar, de extrovertirse, de provocar. Es una pertenencia de clase. También. Porque el demócrata se ha convertido en una especie de político profesional, de político previsible, de político de siempre. Y en el republicanismo apareció el Far West. Aparecieron los tipos que dicen, che, todo muy bien con esto, pero yo pierdo el laburo porque Estados Unidos compra o coloca su... ¿Cómo ganó la vez pasada? Esa fue la... ¿Cómo ganó la vez pasada? Y ganó, y Detroit, que estaba destruida la industria automotriz, lo primero que hizo fue reabrir fábricas en Detroit. Y dio laburo. Bueno, es una forma del nacionalismo popular, muy conflictiva, porque yo lo escucho seguido a Moreno. Ustedes seguramente también lo escuchan. Y él ha hecho de eso una especie de fórmula explicativa un poco mágica. Es decir, todo se debe a que hay una especie de nacionalismo oculto y una especie de populismo oculto que espera el momento para manifestarse y para arruinar la fiesta, no diría de los ricos, porque el problema no sé si se plantea en términos estrictos de clase, sino de lo correcto. Bueno, la corrección política en Estados Unidos es una enfermedad gravísima. Uno si visita el cine o visita las formas más comunes de enterarse de cómo vive el norteamericano, está muy aferrado a una especie de tradición político-cultural que no quiere abandonar porque es el sello de su prestigio. Estados Unidos es el lugar de la cultura, falso. Es el lugar de la intelectualidad, falso. Pero por medio justamente del cine, en otras épocas, se ha ido estableciendo una especie de parnazo mágico donde el solo hecho de hablar el inglés y pertenecer a cierta clase social norteamericana te coloca en una especie de lugar. Bueno, cualquiera de nosotros sabe que en un país de América Latina, en el nuestro como parte de eso, el hablar inglés forma parte de los síntomas culturales más elementales. Si no hablas inglés estás colocado afuera por decreto. Y eso se reproduce en la escuela, se reproduce en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Hoy el aprendizaje de inglés, cosa que puede ser útil, yo no me voy a poner en un lugar retrógrado a decir que hay que parar con la extranjerización, pero creo que se ha ido muy lejos en equiparar la cultura americana con la cultura. Y yo creo que eso el pueblo norteamericano también lo sufre desde su propia perspectiva. Ahora, trayéndote desde ese punto a la Argentina. Nuestro presidente ha ubicado a Estados Unidos e Israel como las dos fuentes inspiradoras para la política, para las relaciones internacionales, a tal punto que un voto tradicional de Argentina, junto a 187 países, como fue en la última Asamblea de Naciones Unidas, le costó el cargo a la... Claro, en contra del bloqueo a Cuba, le costó el cargo a la canciller de la familia. Bueno, pero ella formaba parte. Es probable, sí. Ella y el marido en el Banco Central. Sí, en el banco... y ellos tienen un banco, ¿no? Ellos tienen un banco en Córdoba y lo que hicieron fue arruinar a toda la gente y tenían plata en el mismo. Perdón, pero yo iba al tema político del alineamiento del presidente. Imagino que estará contento que ha ganado Trump, me refiero a mi ley, y tendrá alguna esperanza de que le van a retribuir su lealtad. ¿Será posible? No lo sé, en términos del cerebro pintoresco y difícil de discernir que es el del presidente. ¿Qué es el pintoresco? Claro, no se sabe. No lo ve el tipo que es el presidente. La pregunta de qué puede pensar Trump... ¿Qué puede pensar, perdón, mi ley? Al respecto es indiscernible, es imposible de resolver, porque uno lo ve con un nivel de fragilidad emocional, de palabra, y otras cantidades de fragilidades, y sin embargo el hombre reproduce poder. Es una circunstancia argentina muy dramática. Yo la diferencio del periodo de Macri. Macri era un argentino casi prototípico de la burguesía autodesarrollada, sobre la base de la habilidad empresarial del padre, y le sacó el jugo fuertemente a esa dote. Pero mi ley es un hombre externo a esa lógica. No es ni un capitán de la industria, no es ni un hijo de rico. Es un personaje que en cierta medida él se luce y se muestra como un personaje autoformado, como un personaje que se formó a sí mismo, desde una perspectiva... Nunca lo había pensado. Desde un hogar, desde una familia que no prometía. No, y que encima lo denigraba permanentemente. Ah, por supuesto. Y yo creo que eso, no quiero entrar en detalles psicológicos o psicoanalíticos, pero que eso forjó su personalidad. Una personalidad que está dispuesta a hacer lo que convenga... Por el odio, claro. Por lo que convenga para sobresalir en un mundo que le negó la sobresaliencia. Exacto. En un mundo que lo maltrató, que lo trató de... Que lo trató y lo sigue tratando de tonto siendo presidente. Por eso yo creo que el humor nuestro, el humor anti-Miley, es un arma de doble filo, porque se me ocurre ahora, no es una cosa que yo haya pensado, pero el personaje Millet es un personaje expresivo de unos argentinos que son muchos, de unas clases sociales argentinas que son muchas, y que lo ven a Millet como el personaje representativo de... Se puede. Se puede ser argentino, medio tonto, medio curioso como espécimen humano, y sin embargo se puede llegar a hacer lo que es... Millet es un caso como el de los viejos italianos que venían con una mano atrás y una mano adelante y hacían fortuna y se destacaban en la política. Es una especie de símbolo, de símbolo del deseo. Si Millet pudo ser presidente y pudo tener en vilo a la sociedad argentina, yo, que soy más o menos, tengo la misma cultura que Millet, el mismo origen familiar, parecido origen familiar que Millet, yo tengo eso a mi alcance. En cambio Macri no. Claro, ya vino de cuna de oro. Vino de cuna de oro, ponele que la cuna de oro la haya inventado la generación inmediatamente anterior a él, pero el hecho es que Macri encontró hecha su historia, no la tuvo que crear de la nada. Entonces, Millet atrae otro tipo de miradas, hay que ver cómo es en la juventud. Yo no me considero un experto del tema, pero el voto joven, yo creo que eso se está debilitando, pero es una impresión, sostenida por algunas encuestas, pero no muy segura, como en general son las encuestas. Digamos, el entusiasmo porque el presidente de la República sea uno de nosotros. Los pibes lo reconocen, no sé si a él como persona, pero el discurso, el modo de plantarse frente a la sociedad argentina concurre y se retroalimenta con un deseo muy fuerte de una clase que no es la clase tradicionalmente poderosa. La clase política ha quedado envuelta en una especie de bruma. Si vos estás, voy a bromear un poco, si vos estás en una reunión y decís vos a qué te dedicás, bueno, yo soy diputado radical y no levantás mucho con eso. Ni minas, ni aprobación. Ni aprobación política. Bueno, te entiendo, porque hay que vivir y seguramente vos ganaste la competencia y te colocaste en lugares apropiados, pero no es un proyecto interesante. La persona joven no puede enamorarse de lo viejo, que se aprovecha del prestigio de lo viejo para reproducir lo viejo que todo el mundo sabe que es en la Argentina. Cíclicamente aparece como el gran problema. En todo esto, no sé si vamos a hablar de eso, pero lo pongo como título, está el gran problema del peronismo, de la ilusión peronista, de la ilusión kirchnerista, que hoy yo no la considero cerrada y agotada, pero que está en una situación crítica que tiene mucho que ver con lo que está pasando electoralmente en la Argentina. Si seguimos repitiendo lo mismo, vamos a terminar en el mismo lugar. Vamos a tener los mismos resultados. Exacto. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, deberíamos no ser los mismos. Ahora, vos pensás que hay capacidad de transformación en los partidos tradicionales de la Argentina. Te lo digo así en términos genéricos, porque más patético o más crítica es la situación, en mi opinión, del propio radicalismo. Sí, sí, estaba justamente pensando eso. No, yo creo que el peronismo, gracias al vendaval kirchnerista, tiene reservas, tiene apelaciones a hacer para la sociedad, porque es una cuestión de agitar la memoria, de recuperar la memoria, de ver dónde estábamos en el 2001, de ver quién fue Néstor, cómo apareció Néstor, cuál fue su discurso, cuáles fueron sus compromisos, cuáles fueron sus prácticas. Y paralelamente, y en los últimos tiempos, predominantemente, Cristina... Sí, se murió, pero el kirchnerismo es una presencia, una presencia que está soportando sobre sus espaldas una buena cantidad de situaciones críticas y de errores, de errores que no dejan inmunes a sus jefes históricos, por supuesto, pero partiendo del reconocimiento de eso, el kirchnerismo sigue evocando algo distinto, una Argentina distinta. El radicalismo, lo mejor que puede hacer el radicalismo, que lo están haciendo algunos diputados, algunos legisladores, es rememorar alguna historia positiva de Alfonsín, rememorar alguna historia del radicalismo post-80, pero tiene muy agotadas las fuentes de lo nuevo, las fuentes de la novedad. El mejor radical sigue siendo un radical tal como lo conocíamos en otras épocas. Gracias por venir. Un día te voy a decir que te invite para hablar... ¿Lo voy a invitar a comer? Yo lo invito. A comer siempre. No pone mi problema, si él quiere. Pero yo quiero que en algún momento abordes, porque no sé si vamos a tener la misma, el mismo Juan de Vie, el mismo punto de vista con Eduardo, pero que abordes cómo, qué papel jugó Cristina cuando empezó a joder con el tema de que mi ley era el tercio o que teníamos miedo de perder con lo desvigués la recta. Pero dejámoslo abierto. Yo tengo memoria. A ver si usted se cree que soy viejo o no me acuerdo. No, no. Vos también te acordás. Soy joven. Va a ser una elección... Yo soy joven. Claro. Va a ser una elección de tres tercios, decía. ¿Te acordás? No hablo más. Lo dejo a él, que es el que sabe. Yo soy un viejito que solamente miro y... Bueno, gracias, Ricardo. Sí, realmente. No, gracias a ustedes, che. Siempre nos queda la idea de... Y la próxima vez que quiero agarrar plata, vos consultame a mí. Y yo te digo dónde la tenés que poner. Bueno. Vamos a la pausa de Somos y volvemos. Hablando de radicalismo, volvemos con una legisladora radical. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata. Un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata. El puerto del futuro. Bueno, al principio dijimos que en el segundo bloque íbamos a hablar de otra de las tantas barbaridades que este personaje nefasto que nos gobierna había hecho esta semana. Y realmente, a ver, yo le decía a Eduardo, Eduardo, mucha más política que yo, yo tuve muchas diferencias con Alfonsín. Yo era el segundo de la Comisión de Salud en la campaña del innombrable de Menem. Pero reconozco en Alfonsín una figura que Eduardo fue amigo, que tuvo que ver con la vuelta a la democracia, con la lucha. Yo lo conocí a Alfonsín en Venezuela, con la lucha por los derechos humanos. Realmente, la invitada, así no pasamos, es Inesparri, legisladora de la ciudad y que forma parte de la mesa del radicalismo de Cava. Gracias por venir. Jamás hubiera pensado que Alfonsín era golpista. No, me parece que lo que hizo el presidente fue ponerse a gran parte de la ciudadanía en contra. Independiente de su ideología. Alfonsín ya es de todos, es una figura indiscutida por toda la ciudadanía. Alfonsín es de todos, no es solamente de los radicales. Entonces, cuando el presidente ataca la figura de Alfonsín, está atacando no solamente a Alfonsín, sino ese consenso, que ese consenso tiene que ver con la democracia, un valor adquirido, con la forma de gobierno, que podemos decir que no es la mejor, pero es la única que conocemos hasta ahora. Si no, tenemos que irnos a otras formas de gobierno, autoritarias, dictatoriales, que parecería... Es en donde más cómodo se siente el presidente. Porque aparte introdujo la palabra golpismo. En un tipo que si vos me decías, a ver, buscame golpita... Yo era peronista, ya no sé más, pero bueno. De todas maneras, el peronismo, yo te puedo decir, sí, tenés razón, este sí, este... Pero Alfonsín, ¿y qué golpeó a la rueda para echarlo? Quizás, si nos ven jóvenes que no conozcan un poco de la historia, nosotros reencauzamos el periodo democrático constitucional más largo de la historia, porque Alfonsín tuvo una actitud muy firme. Seguro. Y la sociedad argentina, que lo acompañó en ese momento, contra el golpismo, reencauzando desde el año 83... Pero introducir el término golpismo... Sí, claro, claro. Es introducir una palabra... Cara a nuestro paladar. Pero para el presidente las palabras no son caras. Todo lo contrario. De hecho, ayer o antes de ayer también hizo declaraciones y manifestaciones en relación al suceso que es repudiable per se, más en una casa partidaria como fue la instrucción en el Comité Nacional. Y no se le ocurrió mejor cosa que eso, asociarlo a una administración totalmente distinta. Entonces, si tiene algo que denunciar, que haga lo propio. Pero no puede poner en tela de juicio y en duda instituciones que son necesarias para la democracia, como son los partidos políticos, que además están en nuestro texto constitucional. Quizás, otra vez, lo que está dejando de manifiesto el presidente en estas declaraciones es que no tiene cierto apego constitucional ni a las normas. Entonces, esto sí es un llamado de atención y es gravísimo para todos nosotros. Inés, en alguna medida tiene cierta lógica en ninguno de lo que vos decís. Ahí va, totalmente. Él llega como un outsider de la política, como una persona que se le alinearon los planetas y ahora se encuentra con una realidad. Hay una constitución, hay leyes, hay historia, hay liderazgos. Después, todo entra en la visión de cada uno. Si podés querer... Te gusta más, menos. Lo que des más, lo que des menos. Totalmente. Pero hay reglas que cumplir. Hay reglas que cumplir porque vivimos en sociedad. Pero me voy a decir que se lo autohicieron, que es muy burdo. Cuando no se quede la política universitaria, es muy berreta. Pero para nosotros, que tenemos una mirada distinta, tenemos que contribuir y no cansarnos de hacer docencia. Porque sin duda el discurso del presidente tiene una fuerte penetración y la verdad que destruir es muchísimo más simple que construir una realidad en donde 40 años de democracia, 41 años de democracia recién estamos transitando y sabemos que hay cierta calidad institucional en la que hay que trabajar. Pero estos hechos y estos dichos del presidente esmerilan total y completamente esa oportunidad. Y es lamentable porque al presidente, que debería dar el ejemplo, lo ven muchísimos jóvenes. Entonces ponen en tela de juicio las reglas básicas de convivencia que nosotros tenemos. Entonces, por eso yo digo, tenemos que hacer docencia, tenemos que hacer el ejercicio de por qué es importante la democracia, por qué son importantes las instituciones, a pesar de que hay cuentas pendientes, estructurales, y somos conscientes que hay prácticamente un 60% de población que está en la pobreza, producto de las malas gestiones y la mala administración. Una cosa es las deudas que tiene que tener la democracia y las cosas que tenemos que cambiar y otra cosa es que tengamos que negar la democracia o negar la constitución o negar las reglas de convivencia, porque me parece que eso genera una situación imprevisible. Por ejemplo, si yo lo critico a Alfonsín, voy por supuesto, no en mi caso, pero si uno lo critica a Alfonsín y genera una cosa antirradical, después tenés que terminar justificando que entre una banda de delincuentes en el Comité Nacional del Partido y vamos naturalizando cosas que no queremos, no debemos naturalizar bajo ningún punto de vista. Insisto, el presidente debería dar el ejemplo, y lejos de dar el ejemplo, lo que hace es fomentar en grupos radicalizados este tipo de actitudes. Por eso es importante que tengamos en cuenta esto que la palabra tiene significado y si uno incentiva a alguien a producir agresiones, no te extrañe que las agresiones alguno las produzca. Pero tiene una intencionalidad, y tiene una intencionalidad desde la campaña a esta parte, porque vos bien hacías referencia, el presidente fue elegido. Sí, efectivamente, el presidente fue elegido, pero la realidad es que fue elegido por lo menos malo. No fue elegido porque se creía que era una alternativa y una opción en serio. Entonces, obviamente, hay un porcentaje del voto que lo eligió efectivamente, que creía y que fomentó un cambio y demás. Pero la realidad es que el voto que fue decisivo para que él fuera presidente es el de un sector que, de alguna forma, con sus dificultades, gobernó y se generó prácticamente a los 38, 39 años de democracia. Recién ahí pudimos consagrar una alternancia razonable. Tuvimos el mal gusto de la falta de los atributos, de la transmisión de los atributos presidenciales. Entonces, está claro que cuando uno pone en línea algunos hechos que fueron importantes, hay una lectura distinta y por eso también es lógico el ensañamiento que tiene el presidente, particularmente con el radicalismo, porque efectivamente es un partido que tiene una trascendencia territorial importante, cosa que el presidente no tiene, y que seguramente hay cosas que nosotros tengamos que reflexionar como organización política, porque el presidente ganó prácticamente sin haber recorrido una provincia. Ahora, Inés, a eso te quería llevar, justo fuiste sola. Pregunta incómoda por ahí, pero yo vi esta semana muchos jóvenes radicales de la fuga, de muy enojados. ¿Cómo te cayó a vos, digamos, que se reuniera con gobernadores, con diputados radicales, y que el único que salió con los tapones de punta fue Puyaro? Los demás, silencio estampa, el de corrientes diciendo, bueno, es la modalidad del presidente. El encuentro con los gobernadores era un encuentro que estaba pautado desde hace algún tiempo, y creo que dentro de los propios gobernadores eligieron, ¿no?, por acción o por omisión, que Maxi sea su vocero. Entonces, yo ahí hay un hecho que rescato en ese sentido, porque en definitiva quedó en claro, digo, no pueden salir a hablar de una reunión los cinco gobernadores, y encima tener posiciones disímiles a la gran diversidad de opiniones que habitualmente tiene el radicalismo. Pero en definitiva, las palabras de Maxi fueron un bálsamo en el hecho de brindar claridad de, mire, nosotros le planteamos al presidente que es muy caro para nuestro paladar, y no solamente para el radical, sino para toda la ciudadanía, la confronta permanente con un líder de la envergadura y las características de Raúl Alfonsín. Obviamente, el presidente no va a dejar de hacer eso, porque todas las veces que nosotros prefiramos hablar de las diferencias que hay en el bloque, de las diferencias que hay con los gobernadores, de episodios que son menores, es tiempo operativo, real, que perdemos de discutir las cosas que hay que discutir en la Argentina, que es la recomposición de los saberes salariales de los jubilados, cómo incentivamos a que las pymes, efectivamente, que son la gran masa de proliferación de trabajo real, puedan activarse, cómo descomprimimos la situación impositiva, porque la verdad es que la situación impositiva sobre las pymes, sobre los que generan empleo, siguen exactamente igual. Entonces, es un caldo de cultivo, y por eso decía que el presidente tiene una animosidad y tiene muy en claro qué es lo que tiene que hacer para seguir derivando la conversación y no poniéndolo en foco en lo que tenemos que discutir, en lo que tiene que discutir el Congreso. ¿Vos sos legisladora de la ciudad? Yo soy legisladora de la ciudad. ¿Desde? Desde hace tres años. Tres años. ¿Cómo es la vida ahí en la legislatura? ¿Qué hay? ¿Hay debate? ¿No hay debate? ¿Se conoce poco a la ciudadanía de la legislatura de la ciudad, no? No sé, puede ser. La realidad es que de los últimos presidentes de la nación, la mayoría han salido del distrito de la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente eso también tiene su atractivo y también es una caja de resonancia mayor, ¿no? Por las dificultades de gestión. Entonces, eso hace que los referentes o quienes hayan sido jefes de gobierno hayan tenido una proyección nacional. Y es cierto que los dos primeros años, por lo menos de mi mandato, fueron muy distintos de lo que es esta gestión. Habiendo, digamos, una continuidad del mismo partido político que gobierna, pero evidentemente con diferencias en administración y estilos muy claros. Venimos de semanas, después de no sé cuántos años, de vuelta a las rondas presupuestarias. Las rondas presupuestarias son las rondas en donde los ministros de carga cartera vienen a defender su presupuesto y eso genera un diálogo estrecho y sin intermediarios entre los legisladores. ¿Eso es mejor? Sí, claro. Sí, sí, es muchísimo mejor. Disculpá mi ignorancia. No, no, no. Con la reta no pasaba. Con la reta no pasaba. Se volvió a esta modalidad que, por supuesto, la vemos saludable y también estamos discutiendo varias cosas que fueron ingresando desde el principio de año, pero por el tratamiento parlamentario hay algunas que ya están ahí a próximo de ser sancionadas, como lo es el Código Urbanístico para la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros del radicalismo preferiríamos que sea un código de planeamiento urbano. Pero bueno, en buena hora, por supuesto, está la catalogación que tiene que ver con los inmuebles protegidos, la protección del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Y en lo que respecta a mí como presidente de la Comisión de Justicia, el Ejecutivo mandó un proyecto, dos proyectos en realidad, que es para la puesta en funcionamiento de los juzgados laborales propios y obviamente el Código Procesal del Trabajo para la Ciudad de Buenos Aires. Eso ahí, en el medio, tenemos ley de ejecución para la ciudad, sistema penitenciario, porque producto de los debates parlamentarios que hemos tenido en el año, bueno, se pusieron en evidencia que hay que robustecer algunas otras áreas de la justicia para, bueno, dar soluciones claras y concretas. ¿Tu evaluación sobre la situación de la ciudad? Yo creo que la ciudad le ha costado arrancar la gestión. Creo que ahora ha enderezado, como se dice, un poco el barco, pero bueno, nos llama un poco la atención a veces esta oscilación, ¿no? Evidentemente el jefe de gobierno encuentra o tiene expectativa de transferencias que se adeudan a la luz de los 30 años de autonomía y cree que este es un momento oportuno, sea porque el gobierno nacional, a través de la idea de la motosierra, quiera sacarse estructura de encima, como es, digo, la ciudad tiene incompleta su justicia, ¿no? No solamente en materia laboral, también en materia penal, civil, ni hablar, comercial, pero la IGJ, nosotros no tenemos un sistema de inspección de justicia, necesitamos de la inspección de justicia nacional, está previsto por la Constitución, que debería haberse trasladado, nunca se transfirió. Lo mismo el registro de inmuebles, lo mismo el puerto. Bueno, hace poquito se concretó la posibilidad de que 31 líneas de colectivos que circulan dentro de la ciudad de Buenos Aires sean transferidas. Nosotros eso lo vemos con muy buenos ojos, también vemos que es una oportunidad para reclanificar y rediseñar un sistema de transporte público que se acorde y que no se pise con el sistema de transporte público que existe hoy. Entonces, bueno, son oportunidades, somos un poco más incrédulos de las capacidades del presidente de no atacar a la ciudad de Buenos Aires, como ya nos pasó con el kirchnerismo. Pero bueno, no queremos obstruir nada. Yo sé que nos echa una sola pregunta. ¿Subte está previsto algo? Porque es un medio extraordinario y creo que está como para... No se desarrolla, digamos. Sí, estaba previsto el cambio... Hay un endeudamiento que no me acuerdo si ya lo votamos o lo estamos por votar, pero que tiene que ver con la adquisición de nuevos vagones. Sí, sí, sí. Todavía la extensión de subte, en kilómetros, ahí estamos más complicados. Inés, gracias por venir. ¿Qué decir? Mi opinión sobre el psiquiátrico que nos gobierna, que la sabe todo el mundo. No me arrepiento de mis dichos y de mi profesión anterior que lo avala y sigo sosteniendo que no pasa un psicotécnico en este personaje. Pero bueno, es lo que hay. Lamento mucho lo que les pasó, más allá de las diferencias, como dijiste, políticas, o que puedan tener, o como dijo Eduardo, que fue amigo de Alfoncín. Y esperemos que no lleguemos a esa frase, es lo que hay y no puede ser otra cosa. Totalmente. La democracia va a dar otras cosas también. Y gracias nuevamente por venir. A ustedes por la invitación. Gracias. Nos vamos al puerto. ¿Al puerto vamos? Sí, vamos al puerto y después ya... ¿Y después qué importa del después? Nos vemos el sábado. Y vio que le dije quién ganaba en la madre patria. Sí, sí. A su madre. Nos olvidamos de hablar del desastre de Valencia. Ah, sí. Que hay amigos en España que ven el programa por YouTube. Y realmente un abrazo muy fuerte para todos los valencianos, para todos los pueblitos y para todos los que han sufrido esa catástrofe. Pásela muy bien. El sábado que viene, 7 Flow y... 517 de Flow y por YouTube en Políticas de Estado. Chau, gracias por estar con nosotros. Hola Eduardo, hola Ariel. Bueno, aquí estamos nuevamente preocupados por las cosas que van pasando. Esta semana salió un informe de una cámara que se llama CIRA. Cámara de Importadores de la República Argentina. Que además de hacerla con mucho sustento, este informe, también se basan en un trabajo realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El informe es contundente y dice que los costos para mover contenedores en los puertos de la República Argentina está entre 50 y 500% más caro que en todos los países de la región. Esto es, obviamente, una barbaridad. Pero el informe no se queda ahí, solamente en este dato estadístico, que obviamente preocupa porque básicamente decimos, bueno, ¿qué tienen los puertos de Argentina que son tanto más caros? Bueno, por empezar se refiere a dos puertos de Argentina. A los puertos de Buenos Aires y anexo al puerto de Buenos Aires y al puerto de Doxud, donde se mueven el 90% de los contenedores de la República Argentina. Y en segundo lugar, hace mención a una causa que para mí es la fundamental. El gobierno del sistema de transporte está dominado por determinados actores de la cadena de valor que tienen mucho mayor peso que el resto. Hay una posición dominante de las navieras, que además en particular están integradas y son dueñas de las terminales, que de alguna manera ponen de rehenes a los productores o a las personas que tienen que mover cargas desde la República Argentina. Esta situación es la que hace que subsista como principal puerto de manejo de contenedores en el puerto de Buenos Aires y que, por ejemplo, no se puedan derivar cargas al puerto como La Plata, que tiene la terminal de contenedores más moderna del país. Estas situaciones son las que deterioran nuestras posibilidades de exportar y de importar. Por eso la preocupación de la Cámara de Importadores, pero que también tiene efecto sobre las exportaciones. Nuestros productos se ven afectados por la caída de competitividad, que significan las prácticas que se realizan en los puertos de Buenos Aires y Doxud y que terminan siendo de un alto costo innecesario comparado con otras terminales del mundo, más allá de otras cuestiones administrativas en que también podríamos trabajar en mejorar o resolver. Pero esto es fundamental porque esta mirada de que existe una posición dominante y que se está haciendo abuso de esa posición dominante es fundamental para entender por qué nos sale tan caro exportar o importar y por qué no logramos aprovechar las ventajas competitivas que tenemos en las terminales contenedores del puerto de La Plata. ¡Gracias!